En noviembre de 2011, Javi Sastre y yo fundamos la revista Monográfica, una revista online, temática de diseño, que está en la web, como es online, evidentemente. Entonces, la revista ha tenido bastante buena acogida, bastante repercusión, especialmente entre la gente de las escuelas y los estudiantes. Por eso, me pidieron aquí, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy, que viniera a hablar un poco del proyecto de Monográfica. Y vengo a contar un poco cómo se desarrolló, cómo nació la revista, qué ideas hay detrás de ella. Y además, no contenta con eso, porque siempre me gusta hacer más cosas, pues he venido también a hablar de cuál es el panorama del diseño gráfico en estos momentos, hoy en día. Siempre desde la perspectiva de una persona que viene del campo de la historia, y entonces el término hoy en día es un término que no es hoy en día, hoy en día. Es un término que a lo mejor incluye siete años, diez años, una cosa así para tener una perspectiva. Me defino como historiadora del diseño, porque además es una reivindicación que tengo hace muchos años. Creo que la gente piensa que el diseño es una cosa nueva, sin embargo no es nada nueva, tiene ya mucha historia, y el enfoque que se hace desde la historia del diseño es distinto al enfoque que se hace de la visión del diseño desde la historia del arte. Entonces me defino como historiadora básicamente porque creo que ese es un campo específico en el que yo trabajo, con una metodología específica y una manera de entender la disciplina y la profesión específica, que es la del propio objeto de estudio, que es el diseño. Pero también me defino sobre todo como profesora. Creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, porque aprendo muchísimo, porque adoro a mis alumnos, y porque a pesar de los tiempos que corren, en que la profesión de profesor está muy maltratada, sigo creyendo en ella, y sigo creyendo que la enseñanza, que la cultura es una herramienta muy importante para la vida de las personas. Lo que pasa es que yo tengo una trayectoria un poco rara. Yo empecé estudiando geografía e historia porque me gusta mucho estudiar, y en aquella época yo trabajaba en una empresa de exportación, y me aburría tanto el trabajo que pensé en estudiar algo. Entonces, ¿qué hice? Estudiar en la UNED, que era el único sitio que se podía estudiar a distancia en aquella época, y la única carrera que me parecía, en aquel momento, que podía adaptarse a mi perfil, era geografía e historia. Entonces, esto lo terminé, lo dejé aparcado, jamás pensé que yo iba a ser historiadora de nada, era como un deporte para mí, era algo que me gusta aprender, es una narración bien aparcado. Entonces, después, entré a trabajar en la revista muy interesante, en el grupo Gurner Ungar, y ahí descubrí el mundo del diseño. Antes había dibujado, había pintado, había hecho cosas que tenían que ver con la creatividad. Justo en ese momento, cuando estoy allí, empiezo a estudiar otras cosas, y decido estudiar diseño. Entonces, hago diseño. Cuando termino diseño y empiezo a trabajar como diseñadora, mientras tanto, empiezo a leer cosas de diseño y de historia del diseño, y me doy cuenta que en España no había realmente una buena historia del diseño, y que había muchos temas por investigar. Y de repente hay enlazo diseño con historia, y se juntan. ¿Por qué luego estudié comunicación audiovisual? Porque mi campo más de investigación, en el que más he trabajado, es el diseño gráfico. Aunque ahora trabajo en otras cosas, pero en ese campo. Y claro, hay muchas cosas de la teoría de la comunicación y de la visión de la comunicación relacionadas con el campo del diseño gráfico. Así que decidí estudiar aquello. Pero además, porque había empezado la carrera de periodismo, y la había dejado en segundo, por ponerme a estudiar diseño. Entonces tenía una espina clavada. Y dije, bueno, aquí hay que estudiar comunicación audiovisual. Y bueno, me metí a estudiar comunicación audiovisual. ¿Qué me aportó comunicación audiovisual? Un enfoque más transversal, y entender que muchas de las teorías del diseño han venido del campo de la comunicación, incluso cuando no lo sabemos. ¿Qué hago ahora? Estudio publicidad. Que no me gusta nada, pero creo que es complementaria, y tengo que saber cosas de esto. Y además, ¿qué he hecho? He estudiado un máster en Sociedad de la Información, porque me parece que todo forma un conjunto.